Un día con lluvia nos esperaba en Eutena, y un lugar fantástico nos daba la bienvenida. El recorrido de las cascadas es asombroso, y la primera que encontramos fue el agarco El lugar lleva ese nombre porque ahí habitaban caimanes, y se los podía observar. Si quieren conocer más de este lugar, en la descripción les dejaré sus redes sociales. Bueno panas, ya estamos aquí en Eutena, estamos justamente en la cascada de lagartos. Un dato muy interesante que nos estaba contando el guía, es que aquí suelen encontrar oro. Saben que normalmente cuando haces una caminata por la selva, obviamente ocurre que te deshidratas. Entonces hay unas cañas agrias que uno encuentra, y que sirven para hidratarse. Se dan fuerza. En alguna ocasión, recuerdo que las probé y me han salvado la vida. Algo muy interesante con esta caña agria, y es que la flor, mira, la flor, sirve para el dolor de muela. Tú la mascas y... Chao dolor de muela. Sin perder más el tiempo, avanzamos hasta Motolopakche. Este lugar lleva ese nombre porque antes existía un tipo de serpiente que perseguía a las personas y era muy temida. En la actualidad ya no se ha podido observar a ningún. Mientras caminábamos, Anderson nos contaba la leyenda del Guagrapuma, un felino enorme que devoraba a la gente. Existe un lugar donde dice que él afilaba sus garras, donde hasta ahora se ven las marcas. El Guagrapuma era muy temido, hasta que un grupo de chamanes llegaron y lo encerraron en un lugar similar a una cascada. Se dice que aún se escucha el rugir del Guagrapuma que permanece ahí encerrado. Una leyenda muy interesante. Al avanzar hasta Samarina Pakcha, llamada así porque en el lugar las personas llegan a relajarse en los hidromasajes naturales, aquí el estrés se te va al instante. Estando en el recorrido acabamos de llegar a Samarina Pakcha. Miren acá, el lugar de relajación, la cascada de la relajación. Dice que muchas personas vienen para acá para relajarse con los hidromasajes. Cascadas Pimpilitos se encuentra a tan solo 8 minutos de la ciudad del Tena, en la comunidad de Hongota. Es demasiado fácil llegar. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Al terminar de recorrer estas hermosas cascadas y conocer un poco más de su historia, llegaba el momento de despedirnos. Ven y visita Cascadas Pimpilitos. Mi nombre es Anderson, soy guía local de aquí del atractivo Cascadas Pimpilitos. Bueno, les invito a que visiten el atractivo, ya que tenemos sendero para conocer las diferentes cascadas y piscinas naturales. También tenemos servicio de bar, restaurant, bueno, a todos los amantes de la naturaleza que nos visiten. Saben que no podíamos irnos del Tena sin probar los Maitos. Ahí está el Kevin ya, con una pequeña foto. Una música que está acompañando aquí para la chicha y para la guayosa. Antes de regresar al Puyo, decidimos visitar un lugar y fue la Cascada de Huascayaco, ubicada en la vía a Archidón. Ingresamos por un camino cubierto de bambú. Sin duda fue un viaje muy entretenido. Nos vemos en una próxima aventura. Nos vemos en una próxima aventura.